¡Ale Corazón! ¡Arriba la querida todo el mundo! Porque Gustavo quiere llegar al corazoncito de ustedes y quiere cantarle esta noche esta canción bonita ¿Esto qué dice Gustavo? ¡Ale Corazón! ¡Ale Corazón! A ver cómo cantan ustedes ¿Me ayudan? ¡Canta mi señor! ¡Si! ¿Cómo dice? ¡Ale Corazón! ¡Fírate! ¡Muchas gracias! ¡Viva! ¡Falma barra! ¡Falma barra barra! ¡Si! ¡No te pido nada más! ¡Eso! ¡Ale una despedida y que jamás la puedo olvidar! Pero que amor Dime que me quieres Mienteme Quien niño ha cambiado Convénsame que no hay nadie entre nosotros Y abésame, fíjate amor, que por mí te mueres Bésame, hazme enloqueceme Amame, como si fuera nuestra primera vez Por favor, no me mates, sólo fíjate amor Es sin ti, yo no sobreviviré Por favor, no me guíes, esta última vez Quieras que esta noche bien quemé ¡Caramba! ¡Así! ¡Toma! ¡Súperes! ¡Vale, camino! ¡O demos pie! ¿Sabes? ¡Sabes! ¡Ya, la, la, la! Pero fíjate amor, dime que me quieres Piénseme, que nada ha cambiado Convénseme, que no hay nadie entre nosotros Y abrésame, pero fíjate amor Que con mi te mueres, bésame Hazme enloquecerme, amame Como si fuera nuestra primera vez Por favor, no me pagues Solo fíjate amor Pero sin ti, yo no sobreviviré Por favor, no me quites Esta última vez Y quédate esta noche, miénteme Las palmas, 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 todos, todos, todos Arriba esas palmitas, todos, todos El grito de las mujeres solteras esta noche Las palmas, las palmas Cante Gustavo A ver, ¿cómo dice esto? A ver, a ver, a ver, a ver Mi estrella, mi lina de primavera Después de la clase hasta la vuelta Arriba esa manito Estar esperando por ti Cada día la cocina de tu vida Vierna Que no has sin experiencia Pero tus besos penetran A lo profundo de mí Muchachita de hoy, de mañana y de ayer De que te espero como siempre De que mismo rincón, de la clase a salir Donde yo acostumbro a verte Porque te quiero, te quiero, te quiero Tienes y tus besos se me hace difícil No puedo, no puedo Recoge tu aderno Vente por aquí Porque te quiero, te quiero, te quiero Amarelo tu cuerpo Tu voz y tu aliento Después de la clase Recoge tu aderno Vente por aquí Fragilando ¿Cantos? Comodiciendo Ritresatatá Bene Ritresatatá ¡Solta!